Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un riquísimo queque de higo. Si quieres aprender esta receta, quédate a ver todo el video. Los ingredientes para hacer este rico queque de higo van a ser tenemos margarina, harina preparada, también el golden syrup o la miel de chancaca en su caso, ya que vivo en el extranjero y solo encuentro esto, también lo pueden repasar por miel o maple, esencia de vainilla, polvo de hornear, huevos, también tenemos oporto, vino dulce, clave de olor, canela, también la miel, azúcar blanca granulada, pecanas, higos secos y también va a llevar para aromatizar este queque, ralladura de naranja o limón. Ahora sí a la preparación. Vamos a agregar los higos en una licuadora y lo vamos a licuar con el vino dulce o el oporto. También le vamos a agregar el jugo de naranja y lo vamos a llevar todo a licuar con un poco de golden syrup o la miel de chancaca. Una vez que nos quedó esta pasta vamos a llevarla a reservar. Vamos a separar las yemas de las claras y vamos a colocar las claras en un bol. La vamos a llevar a batir intensamente hasta que nos dé un merengue firme y vamos a ir agregando el azúcar en forma de lluvia hasta que incremente su volumen. Así tiene que quedar el merengue, ahora sí lo vamos a reservar. En un bol vamos a batir la mantequilla y luego vamos a agregar las yemas y batirlas también. Agregamos aquí la miel y vamos a seguir batiendo hasta que quede una mezcla compacta. Luego de haber batido por unos minutos vamos a agregar en un bol la harina, el polvo de hornear, también vamos a agregarle la canela y el clavo de olor en polvo y vamos a cernirlo muy bien. En el bol donde estaba el merengue vamos a agregar la harina poco a poco y vamos a removerlo despacio con la otra mezcla de la mantequilla, el huevo y también la mezcla del higo en forma envolvente. Y vamos a hacer lo mismo con el resto que nos ha quedado de las masas. El molde que vamos a usar es de 24, ahora sí vamos a simplemente colocarle mantequilla y harina y vamos a colocar toda la mezcla. Le vamos a agregar las pecanas al medio o si quieren lo pueden mezclar todo, a mí me gusta así. Ahora sí vamos a precalentar el horno a 200 grados y luego lo vamos a bajar a 170 grados para cocinarlo por 40 minutos. ¡Gracias!